¿Listo? Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, ya casi tardes porque ya viene la horita del almuerzo. Nosotros acá deleitándonos de un delicioso café como siempre, todos los viernes en una tienda de café especial de nuestra ciudad de Armenia y algunos en el departamento del Quindío. Yo, por ejemplo, me estoy tomando un café helado Coffee Wave. Estaba ubicada sobre la avenida Centenario, un lugar súper agradable. Ya habíamos visitado este lindo lugar que además ha sido ganador de la mejor bebida de café servida en tienda organizada por la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío. Y pues como siempre, nos tomémonos un café invitado súper especial. Hoy me acompaña José Luis Valencia. Él es gerente de Casa Rivera del Cacao. El año pasado, perdón, la semana pasada estuvieron con las personas de Colombia más productiva. Y pues bueno, que sea él quien nos cuente un poco de dónde viene, cómo se instala y de qué vamos a hablar el día de hoy porque acá estamos muy ambientados de cacao. Manuela, ¿cómo estás? Mi nombre realmente es José Luis Pérez. Sí, realmente vamos a hablar hoy del cacao, que es algo que llegó hace poco a mi vida realmente, pero que ha resultado muy apasionante. Llevo ya tres años en esta aventura y es una aventura que todos los días me sorprende, que no me deja de enamorar. Bueno, cacao y cacao en el Quindío, pues normalmente uno piensa que el departamento del Quindío pues está muy alrededor del tema del café y sobre todo ahorita que estamos hablando mucho de café especial, de cafés de alta calidad y tú has querido coger ese segmento de mercado y decir en el cacao también se puede y en el Quindío también. Cuéntanos un poco acerca de cómo nace esta idea y por qué hablar de cacao en el departamento del Quindío. Es correcto. Realmente lo que tú mencionas es un ingrediente importante para este proyecto. Esa trayectoria de la excelencia en la producción de café, en la cual se ha logrado una gran experticia en lo que es la transformación desde la fruta hasta la bebida, pasando por los proyectos de maceración, fermentación, lavado en los casos en que hay, y secado, tostión y fabricación de bebida. La fruta hace que a nosotros de alguna manera se nos acoplara bien la cultura del Quindío. De alguna manera los procesos de ambas frutas que terminan o en bebida, o en el caso del chocolate en barra, son muy similares. Son procesos que implican, como ya dije, una fermentación, un secado y una tostión para una posterior elaboración de lo que sería el licor de cacao, la descascarillada, el licor de cacao y la barra de chocolate como tal. Bueno, y además que uno piensa que uno dice, no, el fruto de cacao me tiene que saber a chocolate. Es como un mito, como has roto este estigma que mucha gente dice, venga, ni siquiera muchos, y sobre todo en el exterior, de pronto lo conocen, incluso el fruto, o acá a nivel Colombia, y pues te has traído acá una muestra del cacao, de sus tipos y también de cómo es el cacao en sí. Correcto, mira, eso que dices es muy importante. Dos cosas de ahí son muy importantes. Así como un poco pasa con el café también, que la fruta no sabe a lo que sabe la bebida, en el caso del cacao, la fruta tampoco sabe a lo que sabe el chocolate. Yo traje acá varias frutas, me tomé el, digamos que el atrevimiento de abrir una de ellas, para que pudieras probar. La fruta se compone de diferentes granos, como vemos acá, esos granos traen un musílago. Ese musílago se come, si lo quieres probar. A ver, probemos cacao, que nunca lo he hecho, ¿no? Valga la aclaración, si hago alguna cara. Pero es ricón. Como puedes verte un sabor como, no sé, similar a al liche, de pronto... Al lichi. Sabor similar al lichi, uno no... Y en textura uno dice, no parece guanabana, pero tiene una pepita bien grande por dentro. Realmente es la pepita lo que nos interesa para el tema de lo que es el chocolate. Es muy similar también en eso a lo que es el café. La pepita de cacao sufre, digamos que en el proceso de transformación, desde lo que tú tienes en tu pulserita que dice... Ay, sí, sí, aquí. Es un préstamo, ¿no? Pero ahí saludos a la doctora Luis Adriana que nos está viendo y quién. Ella fue una de las pioneras en visitar esta finca maravillosa junto con nuestro presidente para mirar qué potencialidad tenía esta empresa. Entonces sigamos con el tema de la descripción. La transformación viene desde, históricamente, en Europa, viene desde la semilla hasta la barra. Sí. Ahí vuelvo y retomo lo que tú dijiste. Mucha gente no conoce cómo es el árbol de cacao o cómo es la fruta de cacao. Incluso estos grandes chocolateros europeos, muchos de ellos nunca han visto un cultivo de cacao. Ok. Parte de la génesis de este proyecto tiene que ver con eso. Mi socio, que se llama Thierry Moulot, quien ha sido... Dio un recorrido de casi 40 años en la industria de la repostería y el chocolate. Y ha sido el mejor repostero del mundo, ha sido el chocolatero del año varias veces. Entonces, en alguna reunión de estos chocolateros importantes, se dieron cuenta que no conocían el cultivo de cacao. Y como se dieron cuenta que no conocían el cultivo de cacao, decidieron emprender un viaje para conocer el cultivo de cacao. Vinieron a Colombia, vinieron a Colombia y visitaron algunas de las regiones que se caracterizan por tener cacaos excelsos. Un poco también los colombianos desconocemos nuestra historia cacautera. Desde la colonia, el principal producto de exportación que tenía el virreinato de la Nueva Granada era el cacao. Principalmente en las zonas de Santander, en Colombia, y en algunas zonas de Nariño. Relacionado con lo que es los grandes cultivos de cacao a gran escala que había en Venezuela, o que hay incluso hoy en día, y en Ecuador. Esa tradición cacautera existió en toda Colombia, incluido el departamento del Quindío. Aún se conserva esa tradición cacautera en Santander y en Arauca, que son lugares que han aportado a Colombia algunas de las variedades más finas de cacao. E incluso, podría decirse que las más finas del mundo, hay un campeonato mundial de cacaos que se realiza con el salón mundial de chocolate que se realiza en Versalles, en París, cada año en noviembre. Y en ese mundial de chocolate, Colombia ha participado, envía muestras todos los años, y hemos ganado aproximadamente unas 15 veces el mundial del cacao con productos colombianos, particularmente de Arauca y Santander. Cuando dices, hemos ganado, hemos ganado como Colombia, o han ganado como casa... Ok. Hemos ganado como Colombia. Y ahí quiero preguntarte, ¿de dónde nace esa proyección de Casa Rivera del Cacao? Exactamente, precisamente de ese viaje. Él cuando viene a Colombia, visita Arauca, Santander, visita la Sierra Negada de Santa Marta, que son lugares, digamos que famosos por su tradición cacautera, y decide que él produce en este momento uno de los mejores chocolates del mundo, pero su meta es realmente la excelencia, su meta es realmente la excelencia y se da cuenta que por las condiciones biológicas y de cultivo del cacao, la única manera en que él realmente podría producir la mejor barra de chocolate del mundo, es controlando el proceso desde el árbol, ya no desde el grano hasta la barra, sino como dice tu pulsera, desde el árbol hasta la barra. Y decide emprender un viaje a Colombia para comprar una propiedad, ojalá ya sembrada en cacao, para iniciar ese proceso. Ahí es donde me contactan a mí, yo tengo una relación con Francia de un tiempo atrás, porque en algún momento ayudé en las gestiones previas de traída de un mundial de ciclismo a Colombia en el año 2014, y las mismas personas que eran muy cercanas a él me dicen que por favor, que si lo puedo atender unos días, yo dije que con todo el gusto, él en ese viaje vino primero a la Sierra Nevada de Santa Marta en Minca, después estuvo en Aracataca, y por último venía a visitar un predio en Marsella Rizaralda. Yo tuve la oportunidad de atenderlo acá en el Quindío, él se quedó, él vino a Marsella Rizaralda, pero se quedó esos días en Salento, en un hotel en Salento, y yo lo que hacía básicamente, porque yo no tenía, yo soy constructor de profesión, no tenía ningún interés en el mundo del cacao, era invitarlo a comer en las noches. La primera noche salimos a comer, él me mencionó que iba a haber una finca en Marsella Rizaralda, y la segunda noche realmente fue muy un poco triste, porque llegó como derrotado. Me dice, estuvimos viendo una finca en Marsella, realmente lo que hemos visto no nos gustó, nada de lo que vimos ni en la Sierra Nevada, ni en Aracataca, ni en Marsella nos gustó. Yo creo que vamos a desistir del proyecto en Colombia. Yo le dije, pues lo siento mucho. Afortunadamente, yo no tenía ningún interés, como te digo, entonces realmente no era algo que yo dijera bueno. Pero tú eres Quindiano. Yo soy realmente bogotano, pero de familia Quindiana, y tengo un negocio acá con alguna trayectoria en el sector de la, o soy socio, pues, de un negocio con una trayectoria en el sector de la carpintería, de los muebles, que se llama Industrias Promar, y fuera de eso soy constructor y tengo algunos proyectos de construcción acá en Armenia y en Manizales, en otras partes. Entonces, la tierrita jala y el proyecto se quedó acá en el Quindío. La razón por la cual el proyecto se quedó acá en el Quindío tiene que ver con un encuentro casual con un primo mío, que se llama Nicolás González. Él con su familia, la familia Botero, Rodrigo Botero, ellos tienen una finca en el sector de las 11 casas, en Pueblo Tapado, en la cual yo no sabía, pero habían ya sembrado cacao. Y él se entera que yo tenía a esta persona y me dice que por qué no lo invito a su finca. Yo le digo, bueno, yo le voy a decir, sin ningún compromiso, pues, porque no sé qué. Igual, esta persona estaba buscando comprar una finca y pues yo sabía que mis parientes no estaban vendiendo la finca. Pero, pues, por curiosidad intelectual le dije que si a él le interesaba. Él dijo que sí, que le interesaba. Entonces, al otro día hicimos un recorrido en el cual fuimos en la mañana a la finca a visitar los cultivos, en donde había unos cultivos nuevos, de hecho estos cacaos que traigo son de esa finca, unos cultivos nuevos de tres variedades de cacao, y después un almuerzo en el restaurante El Silo de Julián Hoyos, que es tal vez uno de los chefs más reconocidos de acá del Quindío. Ese día para él fue fantástico. Fantástico, ¿por qué? Porque se dio cuenta que era posible tener un cultivo bien hecho, tecnificado, un cultivo bien administrado en Colombia. Y después la experiencia gastronómica, donde Julián realmente le encantó. Y al salir del restaurante me dice, yo tengo muy buenas referencias suyas en Francia, veo que es posible hacer este proyecto, pero que hay que empezar de cero. No hay que comprar algo ya sembrado, sino sembrar. Y quiero hacer nuevamente el proyecto en Colombia y quiero que usted sea mi socio. Ahí estamos en 2014. Ahí estamos en el año, no, 2015. 2015. No, perdón, 2017. Eso hace tres años. 2017. Y yo le digo, yo no tenía esto previsto, no tengo ningún interés en el tema. Le pongo una cantidad de condiciones para asociarme con él. Y él las acepta. Y yo digo, bueno, si es de esa forma, está bien. Llamo a mi primo y le digo, vea el problema en el que me metió. Vea el problema en el que me metió. Ahora me voy a tener que asociar con esta persona, que además tengo que protegerla porque es una persona... Y además es la persona, el pastelero más importante del mundo. Y entonces no, ¿qué problema? No, y que se interesa en Colombia. Entonces uno de alguna manera pues tiene... Siente responsabilidad. Siente una responsabilidad muy grande. No solo no defraudar pues al país, sino defraudar la confianza de esa persona que cree en el país. Mi primo me dijo, no, no se preocupe. Nosotros le ayudamos a encontrar una finca. Se buscaron fincas por todo el departamento, entendiendo que el cacao no se puede sembrar en todo el Quindío. El cacao es un fruto que en condiciones ideales crece hasta los 1.200 metros de altura. Y como tal entonces se buscaron pues predios en Montenegro, La Tebaida, en las zonas más bajas. E irónicamente el predio que encontramos fue en un municipio de Cordillera, pero en la zona más baja del municipio de Cordillera, que es el municipio de Córdoba. Encontramos una finca que está más o menos a un kilómetro de Río Verde, en la vía que conduce a Pijado, que es donde está ubicado el proyecto Casa Rivera del Cacao. En ese proyecto básicamente la idea que tenemos es tener varios de los tipos de cacao más importantes que hay en Colombia, cumpliendo con unas prácticas agrícolas, buenas prácticas agrícolas y sostenibles, sobre todo porque la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2019 sacó una reglamentación donde pone unos topes a los niveles de cadmio y de plomo, que son metales pesados, que hay en el chocolate. Todos los chocolates suramericanos tienen niveles altos de plomo y cadmio, particularmente los dos departamentos que hemos hablado, Arauca y Santander, y en general Colombia. Eso digamos que nos lleva a un proceso de negociación largo, se hicieron estudios con agrónomos holandeses, se hicieron estudios con agrónomos franceses, se trajeron personas del CIAT de Palmira, el Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical, varios agrónomos del Quindío, expertos en café, porque acá realmente no había expertos en cacao. Sí. Y en ese proceso se determinó que era viable producir en ese punto específico, sobre todo por las condiciones de suelo, las condiciones de luminosidad, porque estamos sobre un valle que traza perfectamente el recorrido solar, y las condiciones de agua, es una tierra bastante rica en aguas, que permitían producir el mejor cacao posible. Evidentemente que eso tiene que ir acompañado de una selección responsable de las variedades de cacao. Acá, por ejemplo, traigo tres tipos de variedades. Yo voy a correr este para que la gente pueda observar, porque hasta hay tres tipos. O si quieres quitamos estos de acá. Exacto. Aquí nos vamos organizando, porque aprendamos hoy un poquito de café, pero también de cacao, que yo además creo que hacen una combinación perfecta. O sea, ¿qué tal una torta de chocolate con café? El mocha. Los sabores mocha realmente a la gente le encantan, que son las combinaciones de café y cacao. Y por ejemplo, si yo tengo un cultivo cerca a uno de café, claramente ese café va a empezar a tener unas notas mocha dentro de ese cultivo, y creo que es una mixtura bien interesante, y me encanta mucho lo que habla sobre sostenibilidad, porque ayer estuvimos, y te cuento en Anato, presentando justamente con Swiss Contact, que es una alianza de cooperación suiza, un tema de turismo sostenible en toda la cordillera. Yo creo que ahí va de casa Rivera, casa muy bien, para que de alguna manera, dentro de la ruta turística que se esté haciendo, qué rico aprender de cacao también en esa ruta turística. Ahí le dejo el dato para que nos alineemos en ese proyecto. Correcto. No, tengo cita con Anderson esta tarde para el tema de Swiss Contact. Precisamente porque dentro del proyecto hay un pequeño hotel. Y la idea es tener también un pequeño recorrido en los cultivos y una actividad con cacao. Pero volvamos, si quieres, al tema de las variedades. El cacao, a diferencia del café, es autóctono. Es decir, el cacao evolucionó en Sudamérica, en lo que son las cuencas del Amazonas y el Orinoco. Hay dos grandes familias de cacao. Igual que en el café tienes las robustas y los suaves, en el cacao tienes una familia originaria, que se llaman los forasteros, que es increíble, el forastero es el original. Y esos forasteros, algunos de ellos cruzan los Andes hasta llegar al litoral Caribe, por un lado, el lado de Venezuela y Colombia, y al Pacífico, por el otro lado, en Colombia, Ecuador y Perú. Y esas variedades que cruzaron los Andes se transforman en lo que se denominan los criollos, o finos de aroma, que son los cacaos más finos del mundo. Realmente, solamente el 2% de la producción mundial es de ese tipo de cacao, y toda esa producción está concentrada en cuatro países, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Voy a hacer un paréntesis, y si usted, mejor dicho, se estudió la historia del cacao, ¿le tocó a la fuerza aprender de café, de cacao, perdón, o realmente había ya algo? No, no, no había nada, no había nada, pero en la medida en que empecé a estudiarlo me apasioné por el tema, y realmente sí, me ha tocado, llevo ya tres años estudiando el tema, y pues no me considero un experto, pero pues sí he estado, digamos, que acompañaba a muchos expertos y he logrado aprender algunas cosas. Vamos a montar un programa que diga, hablemos de cacao. Perfecto, perfecto. Sigamos. Entonces, desafortunadamente, no tengo ningún forastero, el forastero en general tiende a ser un fruto amelonado, más redondo, menos alargado, y más liso, es decir, si tú notas entre estas dos frutas la diferencia importante, esta tiende a ser menos rugosa que esta. Ok. El forastero sería casi que perfectamente redondo y liso, con estas hendiduras mucho menos marcadas, ¿sí? Y tenemos lo que sería un criollo, que son básicamente muy similares a esta fruta, que son más rugosos, un poco más alargados, ¿sí? Con hendiduras mucho más marcadas. Digamos que esa es la manera más fácil de reconocerlos a simple vista. Entre, ¿qué es lo que ocurre? Como el cacao empezó a tener tanta demanda en el mundo, los ingleses decidieron que era necesario llevar el cacao de Sudamérica, porque teníamos el dominio total del cacao, y llevarlo a algunas de sus colonias, y desarrollan combinaciones por reproducción sexual de plantas entre forasteros y criollos, buscando la resistencia y la rusticidad que tiene el forastero, pero con condiciones mejores de sabor, como las que tiene el criollo. En ese ejercicio salen unos cacaos híbridos, que no son una familia, pero pues se les conoce con nombre, como si son una familia, que son los trinitarios. Estos, pues este es un perfecto ejemplo de trinitario. Este es un cacao variedad, Lucker 40, desarrollado por la Casa Lucker, que es un cacao, que es la mezcla de dos cacaos trinitarios, por lo cual en su genética tiene condiciones tanto de forastero, como de criollo, dando unas características particulares de sabor. ¿El sabor es diferente? El sabor es bastante bueno, tiene unas condiciones particulares de contenido de grasa también, porque el cacao realmente, como diría Carlos Lineo, que fue el que le puso el nombre, a partir del nombre que traía, el nombre original, que es sokolatl, que es una palabra en agua, que quiere decir comida de los dioses. Carlos Lineo, el genetista sueco, lo traduce a teobroma, que traduce exactamente lo mismo, comida de los dioses. Es un elemento que tiene unas características nutritivas bastante importantes, tiene la teobrovina, que es tal vez el antioxidante más fuerte que se conoce. ¿Como fruta? ¿Como tan? Como fruta y en el chocolate. Ok. Lo que pasa es que normalmente la gente está, hemos estado, digamos que a través del mercado, bombardeados por lo que es el chocolate en leche. Y el chocolate en leche realmente se llama chocolate, porque la norma exige solamente que tenga, para que algo sea considerado chocolate, más de un 3% de cacao. Ah. Entonces los chocolates en leche tienen los contenidos muy bajos porcentuales de cacao. Tienen mucho más contenido de grasa añadida y azúcar añadido. Ok. En cambio, los chocolates negros, los que tienen un porcentaje generalmente superior al 50%, aunque lo ideal es que sean del 70% o más, son alimentos que tienen unas características muy especiales a nivel de antioxidantes, unas características muy especiales a nivel de cafeína, por ejemplo, porque el cacao también contiene cafeína, de hecho contiene más cafeína que el café. Y a un nivel nutritivo bastante interesante. Evidentemente que es un, de todas maneras, es un alimento de alto contenido calórico y que hay que consumir con moderación. Pero el cacao realmente es un gran alimento. Es un gran alimento. Entonces tienes, tenemos este, es un trinitario, ¿sí? Este es un criollo. Este es un criollo desarrollado por Fede Cacao en San Vicente de Chucurí. Se llama el San Vicente 41. Ok. Los nombres de los cacaos, por ejemplo, el Lúquer 40 quiere decir que es producido por en la granja Lúquer, por Casa Lúquer, y que es la variedad número 40 que registran en su producción. El tipo genético número 40. En San Vicente de Chucurí, este es el cacao número 41. Este cacao, en compañía de otro cacao de San Vicente de Chucurí, el San Vicente de Chucurí 155, y el Chigorodó, que es antioqueño, 8, fueron campeones del mundo en el último salón de chocolate del país. Ok. Y este último, es un SCC61, que quiere decir Selección Colombia Corpoica 61. Esto es, del Centro de Investigación La Suiza, de lo que hoy en día es Agrosavia, que antes era Corpoica, que es una entidad pública, desarrollado por ellos, es también, es un trinitario criollizado. ¿Sí? Entonces acá tendremos, digamos que... Y es más grande, evidentemente. Es más grande. Eso todo hay que tenerlo en cuenta al momento, sobre todo, de la reproducción del cacao, y al momento de buscar productividad en el cacao. El cacao es como las personas un poco. Él se reproduce con quien le gusta, con quien no, no se reproduce. Entonces hay cacaos que se denominan autocompatibles, que él se puede autofecundar él mismo. Y entonces no necesita tener compañeros en el lugar donde está ubicado. Hay cacaos que no se reproducen solos, innecesariamente tienen que tener un compañero. Pero tiene que tener un compañero que le guste, porque si es un compañero que no le gusta, no se va a reproducir tampoco. Entonces, es selectivo, digamos, es selectivo y es muy importante, porque si le pones al que le gusta, realmente se reproduce incluso más que lo que se reproduciría una variedad autocompatible. Entonces todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta, buscando la calidad, sobre todo, que es lo que buscamos nosotros. Para nosotros, a diferencia de mucho del cacao que ya se ha sembrado en el departamento, incluso en el país, con mucho éxito, porque además hay que reconocer que el cacao, ya, por ejemplo, en zonas como cacao, está triunfando sobre la cocaína en la sustitución de cultivos. Súper. Son cacaos que no tienen realmente las calidades necesarias para poder llegar a ser la mejor chocolatina del mundo. Aunque no quiere decir que sean malos cacaos. De hecho, muchos de estos cacaos son comprados por las grandes casas chocolateras europeas, suizas e italianas, para hacer muchos de los chocolates que nosotros consideramos chocolates finos. Pero digamos que a nivel de alta chocolatería no estarían, digamos, que en esa primera lista de... Y ahí quiero hacer dos apreciaciones. La primera es que estás hablando de una proyección de mercado interesante. ¿En qué fase está hoy Casa Rivera del Cacao? ¿Y qué proyección, no solamente de inversión, sino de empleo, por ejemplo, puede llegar a generar el sector de la agroindustria, desde las temáticas de sostenibilidad, y desde las temáticas de calidad de los cultivos? Esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es muy importante y muy relevante. ¿Por qué razón? Nosotros en nuestro proyecto tenemos un... claro, que el cacao, en su forma tradicional, tiene un estigma en la producción. Te voy a explicar un poco, porque de pronto en Colombia no conocemos muy bien la historia de eso. Como les decía, los ingreses lograron sacar el cacao de Sudamérica, se sembró en sus plantaciones en África y en algunos lugares de Asia, y particularmente hoy en día hay dos países que producen el 70% del cacao del mundo, casi el 70% del cacao del mundo, que son Ghana y Costa de Marfil. Son dos países africanos, en donde incluso se llega a producir con mano de obra infantil y mano de obra esclava el cacao. Para nosotros, en ese sentido, por mercadear nuestro cacao en Europa, que es el principal destino de ese cacao africano, es muy importante el retorno social del proyecto a la comunidad. Actualmente nosotros estamos becando a los hijos de los empleados del cultivo. Tenemos una niña que está en este momento en tercer semestre de mecánica dental. Tenemos un muchacho que está haciendo carrera para ser suboficial de la policía. Y tenemos una niña que se interesó por todo el tema de estética y belleza. Entonces, digamos que en el tema educativo estamos buscando eso. Lo segundo es que buscamos ser un cacao orgánico. Nosotros trabajamos sin añadir ni químicos ni pesticidas al suelo. Eso hace que dentro de lo que buscamos en una certificación orgánica o bio, como denominan en Europa, haya que tener también un trasfondo social. En el cacao, básicamente, nuestro proyecto, ¿qué busca? No solo busca llegar a producir un gran cacao para ser una de las chocolatinas más finas del mundo en Francia, sino que buscamos, en un plazo de dos a cuatro años, establecer una fábrica en el departamento del Quindío para producir localmente, con transferencia de conocimiento y tecnología europea, una de las mejores barras de chocolate del mundo, con cacao de origen quindiano. Origen quindiano. Vean pues que ahí hay una cuña bien interesante, porque son proyecciones, claramente, que empresarios y personas que han estado vinculadas con el departamento, pues quieren apostar el desarrollo competitivo de la región. Por ahí tenemos una preguntita en redes, entonces vamos a hacerla acá, si Felipe no lo escuchan ahí, yo la repito. Hay varios comentarios, dice, Luis Bernardo Gallo, de Coffee Shop, de los milagros, dice, si es el centro del centro, que ya se ha visto en Alca, María Victoria Zapón, dice, hola José Luis, me interesa conocer el cultivo. Bueno, tenemos a Luis Fernández. Luis Ana Valencia, dice, esa oferta de cacao diversifica productos, en el país de aquí se va a caer, pero, ¿qué o mejor, vindo a la corredora cordillera, no alquil, ni alquil, ni alquil, ni alquil, ni alquil, ni alquil. Bueno, ahí está uno, con la última apreciación, y es que, pues es un tema que va a cazar muy bien en la activación económica de toda la zona de la cordillera que tenemos, que justamente es un proyecto con Swiss Contact, que involucra siete municipios en la cordillera de los Andes, desde el sur del Quindío, hasta el norte del Valle del Cauca, y pues Casa Rivera va a ser, digamos, yo sé que un foco turístico bien interesante para conocer más sobre este cultivo, dos, Luis Bernardo claramente nos, pues te felicita, ahí tienes seguidores, él es un productor de café especial, lo conozco, ahí pueden hacer una alianza bien chévere, con este tema y el segundo comentario fue acerca de conocer el cultivo, yo creo que más de uno estaría interesado en conocer todo el proceso, además que se vuelve un tema turístico y un plan bien interesante para hacer una experiencia bien chévere. Vamos a retomar un tema y pues claramente desde la Cámara de Comercio apoyamos este tipo de procesos, sobre todo cuando son empresarios que desde el momento uno piensan en la formalidad como eje central de todo su crecimiento. para Casa Rivera y teniendo esa conexión internacional, ¿cuál es el rol que cumple la formalidad en todo su andamiaje para crecer como una de las mejores fábricas de cacao del departamento? Yo diría que es total, es total por qué razón, porque cuando uno tiene un inversionista extranjero interesado en el país, evidentemente que las cosas se deben hacer de la manera más formal, clara y legal posible, ¿eso por qué? porque eso genera confianza del inversionista, que es crítico para el desarrollo de cualquier proyecto, y fuera de eso, permite acceder a la ayuda de las instituciones, de muchas formas tú mencionabas el hecho de que fuimos visitados por el gerente de Colombia Productiva, básicamente porque es un proyecto ya reconocido formalmente, desde el día uno nosotros estamos operando a través de una sociedad creada ante la Cámara de Comercio de Armenia, y pues buscamos contar con todo el esquema legal claro, para garantizar esa seguridad jurídica al inversionista extranjero, y al inversionista nacional también, y no solo eso, sino además, como buscamos la excelencia en la producción, y buscamos certificar esa excelencia en la producción, pues evidentemente que la trazabilidad de cada una de nuestras acciones debe ser completa, en ese sentido, consideramos que es esencial la formalidad, para poder llegar a tener un proyecto de este tipo, donde haya bien sea inversión nacional, no local, inversión incluso local, o inversión extranjera, como es el caso nuestro. Bueno, José, también preguntarte, y pues comenzamos en Tomémonos un Café, yo siempre le pregunto a los invitados, ¿cuántas tazas se toman al día? pero le voy a sumar la pregunta de, ¿qué tanto cacao consume José? Yo, tazas de café, yo creo que me consumo unas tres tazas de café al día, más o menos, está en el promedio, y chocolate, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, pero me ha pasado un poco como le ha pasado a la cultura del café en Colombia, nosotros veníamos en Colombia con el café acostumbrados a ciertos tipos de café, y hoy en día con el desarrollo de los cafés especiales, pues se ha cambiado el gusto a otro tipo de café, a mí me ha pasado exactamente lo mismo, digamos que venía acostumbrado a eso que consideramos nosotros en Colombia normalmente, buenos chocolates, que son realmente chocolates comerciales, y a través de catas, en las que he tenido que participar con algunos de los mejores chocolateros de Europa, pues he entendido que los mejores chocolates son otra cosa totalmente diferente, y me ha tocado empezar a reeducar el paladar, he tenido la oportunidad de probar, yo creo que chocolates de unos 25 o 30 países del mundo, casi todos los países productores, porque no todos los países del mundo pueden producir chocolate, o cacao, encontrando que hay características muy particulares, por ejemplo, el chocolate de Papúa en Nueva Guinea, la zona es tan húmeda que lo tienen que secar con un poco de leña, con fuego, y eso le da un leve tinte ahumado al chocolate bastante interesante, o chocolates como el de, por ejemplo, Vietnam, que se cultiva en zonas con cítricos y tiene un bastante sabor a toronja, o el de República Dominicana, que tiene notas de coco, lo hace también muy interesante. ¿Y acá en Colombia? Acá hemos encontrado también, particularmente en el Quindío, notas de jazmín, notas de caramelo, notas de cítrico, muy presentes, realmente, para nosotros fue muy sorprendente, ya hemos hecho con chocolatinas, con cacaos del Quindío, de hecho, pues yo no he contado esto mucho, pero con cacaos locales, y cacaos colombianos, no producidos actualmente en la finca, sino seleccionados por nosotros, se obtuvo un premio en Francia, y estuvimos entre los 10 mejores postres de Navidad en Francia, con cacaos, con algunos cacaos del Quindío, y cacaos colombianos. Súper, bueno, vamos cerrando, porque uno dice media hora, es como muy poquito, y mentira, que eso se va súper rápido, sobre todo cuando son historias tan inspiradoras, donde claramente vemos que hay potencial de crecimiento en el departamento, donde sí se puede cultivar con sostenibilidad, porque el segmento de la agroindustria, o este sector, de alguna manera, viene siendo por algunas personas estigmatizadas, cuando se quieren instalar en la región, pero se puede hacer de manera sostenible, y creemos que hay empresarios que pueden dar cuenta de eso, incluso en temas como aguacate haz, como el mismo café, los cítricos, temas como el cacao, pues qué bueno que sea donde la tecnología se vuelve aliada, de la sostenibilidad ambiental de nuestro departamento, con todas las normativas vigentes de ley, que es lo que esperamos que se logren hacer con esas compañías que llegan, y pues José, felicitarte, uno, por haber proyectado el departamento, con ese potencial de cultivo de cacao, y dos, pues esa invitación, para que la gente siga muy de la mano, el proceso de crecimiento de Casa Rivera. Muchas gracias, en parte, quería comentar también, que queremos muchísimo trabajar, por el turismo del departamento, de hecho, en la última semana, tuvimos a 18 de los gourmands más importantes de Francia, visitando el departamento, estuvieron seis días en el Quindío, hicieron varios recorridos, particularmente en la zona de la cordillera, que es nuestro, digamos que nuestro entorno natural, con una muy grata, con unos muy gratos resultados, realmente se fueron muy conmovidos por la belleza, y desde el lugar, muy enamorados del Quindío. Bueno, así es, esta es la proyección que tiene nuestro departamento, con otros visitantes extranjeros, pero ahí vemos otro comentario, una última pregunta, ¿dónde está ubicado? Nosotros estamos ubicados en la vereda Sardinero, en el municipio de Córdoba, Quindío, eso es a dos kilómetros de río Verde, subiendo hacia Pijama. Bueno, la gente los puede visitar, o están apenas en proyección, ¿cuándo esperamos crear todo el tema de comercialización turística? Eso ya es mejor dicho. Estamos, realmente nosotros sí, un hotel de nueve habitaciones, estamos terminando en este momento las adecuaciones, como les digo, ya hemos hospedado personas, pues ya tuvimos este grupo de gourmands franceses, pero todavía no estamos abiertos al público, yo creería que en unos dos o tres meses, más o menos, podemos estar abiertos al público, es un hotel de nueve habitaciones con un restaurante, la idea es ofrecer unas actividades de un pequeño recorrido por los cultivos, de pronto incluso una actividad de transformación de cacao seco a bebida, porque el proceso de barra es un proceso que puede durar de tres a cuatro días, es un poco más complejo, pero a bebida a taza de chocolate sí se puede hacer en una hora, hora y media, entonces es una actividad que hemos pensado hacer de pronto con las personas que visiten. Bueno y seguramente les va a ir súper bien con toda esa proyección que nos vienen contando, yo creo que ya nos podemos despedir, y ahí queda pues por supuesto toda la entrevista con José para que ustedes indaguen más sobre el tema de cacao y su potencial en el departamento del Quindío, hablando de temas de calidad, de inversión y de proyección empresarial para el departamento con generación de empleo, ustedes tienen por ahí ya proyecciones de generación de empleo interesantes. Sí, 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 así es, no sólo en nuestro cultivo, sino en de pronto cultivos aliados que hemos estado ya digamos encontrando, y pues más adelante en lo que sería el proceso ya de transformación de grano a barra. Claro que sí, lo más bonito de estos empresarios del sector agroindustrial es que dignifican esa labor del campo, del campesino que digamos a través de empleo formal puede recibir todas las garantías de ley, y creo que eso también es un tema bien valioso a resaltar cuando realmente el agro es visto desde las perspectivas competitivas como empresas formales. Eso fue Tomémonos un Café hoy desde Coffee Wave que nos ha abierto sus puertas, recuerden que están ubicados sobre la avenida Centenario.